Hola, mi nombre es Damien Rojo Khan. Nací de una madre llamada Siavaibul. Tenía siete hermanos mayores. La gente la imita como Saab Baichampa del libro escrito en 1907. Rabindranas Tagore, quien escribió la introducción a Saab Baichampa en el libro Takurmar Juli. Tagore fue filósofo, poeta, letrista, reformador social y compositor. Era hindú por religión y reformó las artes y la música con el modernismo contextual a fines del siglo XIX en Bangladesh. Llegó a Inglaterra para conocer a Charles Dickens, el escritor más famoso de esa era de la historia. Hoy les contaré cómo llegué a ser tan exitoso como lo soy. Después de que mi madre muriera hace más de 20 años, me dejó un terreno en Bangladesh llamado Zetanetolo en Navigón. De esto compré un hotel resort en Bangladesh llamado Sile Hotel Resort. He trabajado 24 horas al día, 7 días a la semana durante 20 años y he logrado lo que la mayoría de la gente solo soñaría. Serví a la gran Inglaterra, Estados Unidos de América durante 20 años y a su Alteza Real la Reina Isabel II. Incluso me dispararon delincuentes y traficantes de drogas cuando me ocupaba de mis propios asuntos. Tres veces me dispararon. Incluso me declararon muerto una vez. Cuando desperté estaba en el incinerador. Mis ojos se abrieron cuando estaba rodando en los marcos en llamas. Me las arreglé para arrastrarme centímetro a centímetro y golpeé el hacha sobre mi cabeza. Dos tipos en la morgue abrieron el hacha y fue entonces cuando vi que su Alteza Real, la Reina Isabel II, y mis amigos Friti Cruz y Anisabnur me estaban esperando. Su Alteza Real, la Reina Isabel II, estaba muy complacida. Ella me invitó al Palacio de Buckingham. Me dieron un premio de frente a la televisión en vivo en todo el mundo. Me arrodillé cuando su Alteza Real Isabel II levantó un dedo. Pensé que conseguiría una espada, pero el dedo funcionó. Mis amigos y yo le dimos 3 millones de libras esterlinas a la familia real y yo le di 200 000 libras esterlinas a la duquesa de Cambridge, Su Alteza Real Middleton. Le pedí a Su Alteza Real, la Reina Isabel II, que me gustaría quedarme con ellos. Ella dijo que está bien conmigo. Ninguno de los miembros de mi familia es rico. Soy solo yo. Algunos trabajan, pero la mayoría son estafadores. Por eso dejé de ayudarlos. Han estado en Inglaterra durante 30 años, pero la mayoría del 90% no paga impuestos ni quiere trabajar. Estos cuatro logos y marcas registradas son el resultado de mi arduo trabajo. Si alguien se esfuerza un poco más en la vida, es posible vivir una vida de calidad. La mayoría saben estos días que es prácticamente imposible hacerse rico y exitoso. La mayoría de las personas simplemente no tienen fe o creencias familiares. David Biznacher Atavaltrust es para ayudar a las personas de entornos desfavorecidos a volverse ricas y exitosas. En la vida solo hay comodidad en un nivel súper rico. Escribí canciones de rap para Minem, D.R. Dre, Snoop Dogg, Pitbull, Bruno Mars, Justin Timberlake. Es por eso que recibe un premio de nuestra familia real. Quiero enseñar a la gente a trabajar para no rendirse. La juventud es nuestro futuro. No deberías estar tomando drogas para divertirte. Hay dinero por ahí si te comunicas con las personas adecuadas. Los narcotraficantes deberían estar más tiempo encerrados. Los niños deberían hacer ejercicios de gimnasia. Tenía 13 años cuando solía hacer ejercicio al menos tres veces por semana. Todavía voy al gimnasio. Pedí prestados 10 millones de libras esterlinas en 2004 y me uní a la industria de la música. Trabajé con personas de muy alto nivel durante 20 años. Hice muchas películas. Realicé investigaciones para las películas. Hago paracaidismo, esquí, montañismo. Una vez incluso fui a prisión durante una semana para investigar sobre la vida en la cárcel. Fui voluntariamente y estaba fuera en una semana. Fui a una misión con US Navy Seal. Jugué a la ruleta rusa varias veces. Mi vida ha consistido en vivir al límite para escribir sobre películas y canciones. Incluso jugué al fútbol con los jugadores de fútbol del Manchester United algunas veces y una vez fui oficial de policía en un coche de policía real en misión policial. Espero que puedas inspirarte en esto y tratar de tener éxito en la vida.